El Islam afirma que la Biblia actual es falsa, porque ha sido falsificada por el diablo. En este vídeo veremos cuál es el razonamiento que utiliza el Islam para proferir esta blasfemia contra Dios. La historia de la Biblia según el Islam. Dijo Dios, cuando aún era un bebé sin estudios. Voy a escribir la Biblia a mi pueblo, que veo que le hace falta. Lamentablemente, el diablo, que sí tenía estudios, se enteró de la próxima aparición de la Biblia y dijo. Tengo que hacer algo para reírme, de este tonto Dios, y desbaratar sus planes. Ya sé. Cada vez que Dios escriba algo, lo cambiaré. Entonces, según el Islam, la historia fue así. Voy a escribir en mi génesis que se salvaron dos hijos de Noé, en el arca. Ala. ¿Eso escribe usted? Entonces yo escribiré que se salvaron tres hijos de Noé, ya ve. ¡Qué rabia! Este demonio es más listo que yo. Escribiré que Abraham iba a sacrificar a Ismael. A ver si esta vez no me vence. Ala. Ja, 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 ya se lo he cambiado. He puesto que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ya ve. No puede conmigo, ja, ja, ja. El jodido demonio me ha vencido en todo mi Antiguo Testamento. Voy a tener que hacer uno nuevo. Enviaré al Mesías y que escoja buenos apóstoles, que no sean tontos y sepan escribir. Ala, vénceme ahora si puedes. Pues ya ve, le he vuelto a vencer. He escrito en su Nuevo Testamento que su Mesías murió en la cruz y luego, encima, resucitó. Ja, 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 yo me mondo con usted. Soy el hazme reír del universo y de todos los universos paralelos. Seis mil años escribiendo una Biblia para que siempre venga ese pazguato a jorrobarla. Ya solo me queda una posibilidad. Escribir el Corán para arreglar el destrozo. Buscaré un profeta que no sea judío, que todos los de mi pueblo me han salido ranas. Ala, demonio, chúpate esa. Reconozco que esta vez, gracias a su califa Uman, que quemó los Coranes originales y dejó solo una copia, no puedo manipular el Corán. Ese califa ha resultado ser más inteligente que usted, lo cual no es difícil, y que yo. Pero en realidad, yo he vencido. Porque ahora todos saben que sus libros sagrados no son de fiar. Nunca sabrán si su Corán lo he manipulado yo, como su Biblia, o no. Así que, no necesito manipular su Corán. Ni su Corán ni su Biblia son de fiar, ja, ja, ja. Pero, ¿qué grande soy? Soy el más grande. Tiene razón el demonio. Al final, he vuelto a quedar como un bobo. El bobo de las galaxias. Buu-a-a-a-a-a. Y encima, yo he quedado como el más pequeño y el demonio como el más grande. Buu-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-